Antonio, fiel discípulo de San Francisco El hermano Francisco vivía con mucha alegría entre sus compañeros frailes, en pobreza absoluta, haciendo el bien, rezando al Señor y alabándole siempre Entre sus seguidores, cada vez más numerosos, había jóvenes y mayores, personas sencillas o muy cultas Entre los sencillos no podemos olvidar a Fray León y a Fray Maseo, compañeros inseparables Entre los más cultos, un joven de Lisboa llamado Antonio, que después de vivir en Bolonia, murió en Padua Tú eres uno de los más queridos y conoces muy bien las escrituras, serás maestro y guía, es más, te nombraré mi obispo Antonio fue llamado a Roma para un consistorio con la presencia del Papa y los Cardenales Antonio habló y predicó a todos, estaban extrañados y maravillados Pues aunque hablaban lenguas distintas, todos le entendían, a pesar de que Antonio hablaba una sola lengua Pensáis que he sabido interpretar bien la Biblia y por eso me halagáis tanto Pero no tengo ningún mérito, pues es nuestro Señor Jesucristo, quien ilumina y hace hablar bien a este pobre hombre Y Antonio, siguiendo las órdenes de San Francisco, recorrió Italia Como primer encargo fue a Rimini, la ciudad ya en aquellos tiempos rica y floreciente Había allí personas que no querían saber nada de la palabra del Señor Me voy a mis quehaceres, a mí no me interesa la religión Mis hermanos son charlatán, que vaya a trabajar A mí lo que me gusta es el dinero y las diversiones, él dice que la pobreza es su hermana Vete, márchate, vete a hablar con los peces, a lo mejor ellos te escuchan Hermanos peces, alabad al Creador, Señor nuestro, que os ha colmado de tantos beneficios Tenéis agua dulce y salada, no os amenaza la tempestad, ni siquiera el diluvio universal os hizo daño alguno Parecía como si todos los peces entendieran las palabras dichas por Fray Antonio y alababan a Dios Hermanos peces, felices vosotros que habéis entendido la grandeza y la bondad de nuestro Señor Jesús Y sois juiciosos y buenos, y continuáis amando mucho a Dios que es eterno y grande Veo que cada vez acudís muchos más, no tanto para escuchar mis pobres palabras Sino para demostrar a Dios Creador vuestro agradecimiento Os hablaré durante mucho rato, porque demostráis que comprendéis y agradecéis las palabras que nuestro Señor Jesús me inspira Está hablando a los peces, y como ves le entienden Este frailecillo enviado por Dios ha hecho un gran milagro Nuestra arrogancia ha sido castigada Así Antonio predicó a mucha gente, impresionando a todos por su gran humildad y sabia doctrina Antonio desde Lisboa fue a Bolonia y después a Padua Donde hizo mucho bien, logrando convertir así a muchos incrédulos Hoy todos nosotros lo recordamos como Antonio de Padua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!